Tenemos la vocación de informar, para estar informados, ultimátum noticias. Hay que aprovechar los días, los dos días o un día de azueto que le corresponda a cada quien. Hay mucha información el día de hoy, como todos los días nos da, pero en algunas ocasiones tenemos que presentarles informaciones lamentables, hechos lamentables. Anoche estábamos cerrando ya la edición de Ultimátum, cuando nos llegó de última hora la información del asesinato de algunas personas de un vehículo calcinado allá por Jiquipilas. En ese momento, a eso de las 10 de la noche, nuestro corresponsal solamente nos estaba reportando que se había encontrado un vehículo calcinado, totalmente calcinado y con señas de que aparentemente en su interior había personas calcinadas, pero no se hablaba de cuantos, ni la certeza de que existían, ¿verdad? Pero el día de hoy, desafortunadamente se confirmó que eran cuatro personas las que iban en el interior de ese vehículo allá por Jiquipilas y que, pues, presumiblemente habían sido asesinadas primero y después los asesinos habían prendido fuego al vehículo y allí habrían sido calcinados. Ya fueron identificados los cuerpos, le platico en un momento más de quiénes se trataba, qué estaban haciendo allá por Jiquipilas, por qué creen que los asesinaron. Bueno, pues, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez pidió licencia temporal al cargo de alcaldes, la segunda vez que lo hace en los últimos tres o cuatro meses. La primera vez, le recordamos, la ley le obligaba a solicitar licencia del cargo, separarse del cargo del presidente municipal, para poder buscar la reelección en los comicios del 6 de junio, del presente mes de junio, ¿verdad? Así lo hizo, participó, ganó en las elecciones, con un amplio margen por encima del segundo lugar que sacó el candidato del PRI y, pues, a pesar de eso hubo impugnaciones. Entonces, Carlos Morales ya había regresado a sus funciones como presidente municipal, pero decidió separarse del cargo el día de hoy para alejar sospechas de que pudiese haber intromisiones en la resolución del tribunal electoral, a donde fue presentada esa impugnación, ¿verdad? Es una solicitud de licencia temporal, él dice que en cuanto se resuelva esa situación, pues, él va a regresar con más fuerza a la presidencia capitalina. Y bien, por otra información también, otro suceso de esos que no ocurren a cada rato, bueno, o a lo mejor ocurren, pero no nos enteramos, en esta ocasión sí, varias personas estaban tratando de sustraer a una niña de tres años allá en Berriozábal, el problema añadido a esa circunstancia es que iban armados. Se dio aviso a las autoridades y fueron detenidas, pues, varias personas que estaban participando en esa sustracción. Pero bueno, también hay otra noticia, el asunto de los socavones, le hemos estado informando, y lo han visto ustedes, en la televisión nacional, en las redes sociales, de un enorme socavón que ocurrió allá, o que se registró allá en Puebla, y que terminó tragándose parte de una casa. Los científicos, los geólogos, no han dado una explicación completa de lo que pudo haber pasado ahí, como es que de repente apareció el socavón, se fue ampliando, se fue ampliando, se fue ampliando, hasta que llegó a una casa que estaba muy cercana ahí, ¿verdad? A partir de ese hecho, que fue hace, pues, no sé, dos semanas o dos semanas y media, se han estado reportando casos similares en distintas partes, incluso del mundo, ¿eh? En China, se pudo ver por ahí, que un socavón pequeño, más pequeño que el que se registró ahí en Puebla, pues, estaba tragando a un vehículo pequeño, completamente, se iba, este, hacia el fondo, se logró grabar en video, y ese video, pues, ya le dio la vuelta al mundo. Imagínense, en China, y ya llegó hasta donde estábamos nosotros. Y ahora, pues, guardando las proporciones, ¿verdad? Se está informando, se está alertando de un pequeño socavón allá en San Pedro, Chenaló. Es natural que la gente se preocupe, esté en alerta, y lo reporte a las autoridades, ahora son indígenas sociles de Chenaló, quienes alertaron a las autoridades de protección civil del Estado sobre la aparición de un pequeño socavón. Y, pues, sus posibles riesgos frente a los ciudadanos que circulen por las inmediaciones de esa localidad. Los pobladores de San Pedro, Chenaló, reportaron la tarde de este viernes, que se abrió un hoyo en la comunidad primera fracción de Yapelum, sobre el tramo carretero estatal que comunica a Chaneló y Pantaló, aproximadamente de 8 metros de profundidad. Vamos a ver el reporte de nuestro corresponsal, precisamente desde el lugar donde ocurrió, donde está sucediendo este hecho, y después, pues, haremos algunos comentarios. Aquí estamos, desde el lugar de los hechos donde se abrió un pozo el día de hoy, 17 de junio del 2021, siendo las 7 con 48 minutos, estamos aquí presente en el lugar para hacer un reporte en la comunidad de primera fracción Yapelum, como dos kilómetros antes de llegar a Yapelum, que se dirige hacia Panteló. Este es el reporte, queremos demostrar que hoy se encuentra esta profundidad como de 7, 8 metros, y el ancho está muy profundo, y ampliamente se ve lo de adentro. Así que este tramo carretero se necesita, pronto auxilio ante la protección civil del municipio y también del estado, para que se haga una entrevista. El día de hoy, están aquí algunas gentes, viendo este suceso, lo que pasó el día de hoy. Y también se encuentra aquí presente el agente rural municipal, esperando que llegue la protección civil del municipio de Chaneló. Esto es el reportaje el día de hoy. Bien, pues para muchos pudiera ser insignificante este tipo de reportes, pero fíjense que no es insignificante. ¿Por qué? Pues porque aparentemente hay una oquedad en el piso, supongamos de este tamaño, lo que pueda abrazar nuestros brazos, ¿verdad? Pero a veces, en el fondo, pues es mucho más grande, o pudiera existir el riesgo de que se vaya extendiendo, y en ese momento, o en esas circunstancias, o ante esa posibilidad de que se fuera extendiendo el agujero, pues pudiese caer un carro, con personas adentro, o pudiese caer una persona, o dos personas que vayan caminando por ahí, ¿verdad? O en este caso, pues en las comunidades, pudiera ir pasando un caballo con una persona arriba, no sé. Lo que se está tratando de evitar es de que haya desgracias humanas. Con solo una persona que caiga, se fracture, o se mate, pues ya sería muy, muy preocupante. Así que, pues sí vale la pena que se hagan ese tipo de reportes, aunque sean muy pequeños, los agujeros en el piso, en las calles, en los sitios, o a donde sean. Pues hay que reportarlo a las autoridades correspondientes, en este caso a Protección Civil, pues para que vayan los técnicos y verifiquen de qué tamaño pudiera estar la oquedad en el piso y qué tanto riesgo representaría para las personas. Y prevenir, ¿verdad? De eso se trata, prevenir. Bueno, pues ahora vamos a este asunto lamentable del asesinato de cuatro personas allá por el municipio de Jiquipilas. Le decía yo, anoche le informamos en redes sociales y lo publicamos el día de hoy en Ultimatum, en la edición del periódico Ultimatum, de que había sido encontrado un vehículo calcinado con presumiblemente personas adentro, no se hablaba de cuántas. Bueno, pues esta mañana se logró establecer que eran cuatro personas que habían sido asesinadas y luego calcinadas dentro de un vehículo allá en el municipio de Cusocuautla. Finalmente se logró establecer que eran cuatro hombres quienes fueron asesinados y después incinerados dentro de su propio vehículo sobre un camino de terracería en la colonia Santo Tomás, en los límites entre Ocozocuautla y Jiquipilas, la tarde-noche de ayer jueves. Se trató de quienes en vida se llamaron Francisco Román Sarmiento Mandujano, al que estaremos viendo en pantalla. Era un conocido abogado de San Cristóbal de las Casas, otra persona de nombre Eider, que también era abogado, un señor de nombre Agustín y un contador público de nombre José Luis. Los dos primeros, le decía yo, eran conocidos abogados, sobre todo Francisco Román Sarmiento Mandujano, cuya fotografía le presentamos. Él había sido funcionario público en anteriores administraciones, había sido funcionario en la UNACH, era conocido allá en San Cristóbal de las Casas. Los cuatro que mencioné eran originarios de San Cristóbal de las Casas. De inmediato, sus familiares hicieron circular un documento en el que están pidiendo a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia que se investiguen los hechos y que se castiguen a los responsables de este horrendo crimen múltiple. Y también están convocando ya una manifestación el día de mañana allá en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas, precisamente para exigir que no haya impunidad en este hecho. ¿Y qué pasó? ¿Cuál pudo haber sido el móvil? El motivo, ¿verdad? Porque hayan asesinado a estas personas y vaya de qué manera los asesinaron y después los incineraron. Tenían toda la intención de que fallecieran de esa manera. Bueno, pues los familiares de Francisco Sarmiento, una de las víctimas mencionadas, publicaron hoy una carta donde revelan que una venganza pudo haber sido el móvil del asesinato múltiple ocurrido allá por Jiquipilas en contra de cuatro personas porque, dicen los familiares, los campesinos habían sido desalojados hace varios meses de ese lugar. De acuerdo con la misma misiva, Francisco Sarmiento, Eider, Agustín y José Luis se encontraban realizando diligencias legales en los terrenos cuando fueron atacados en forma cobarde por sus agresores, cuya identidad tendrá que ser investigada por las autoridades competentes. ¿Cuál es el meollo del asunto? Dicho de otra forma, venganza, pues ¿por qué pudo haber sido venganza? Pues porque la familia, los dueños de esos terrenos invadidos estuvieron insistiendo ante las autoridades correspondientes, presentaron sus denuncias de la invasión ilegal de sus predios, le dieron seguimiento, prosperó la denuncia, se hizo el operativo, los desalojaron y seguramente molestos por ese desalojo están cobrándose venganza de esta manera. Eso es lo que piensa la familia, insistimos, no lo decimos nosotros, es lo que piensa la familia y es lo que han hecho saber en una carta que hicieron circular el día de hoy en los medios de comunicación. Y ahí dejamos las cosas para que las autoridades pues investiguen. para ver de qué exactamente se trató. Y bueno, pues pasemos a otras cosas. Esta mañana también nos tomó por sorpresa que Carlos Morales Vázquez, presidente municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez, haya solicitado o haya citado a una sesión de cabildo y haya solicitado licencia para separarse del cargo de nuevo. Ya lo había hecho meses anteriores para poder participar en las elecciones del 6 de junio de hace dos domingos, ¿verdad? Para buscar la reelección como alcalde de la capital Chiapaneca. Bueno, pues terminado el proceso electoral, las elecciones, la jornada electoral, se contaron los votos, se le dio el triunfo a él, a Carlos Morales, por un amplio margen, más de 30 mil votos o alrededor de 30 mil votos de diferencia con su segundo lugar, pues se le entregó su constancia de mayoría y una vez teniendo su constancia de mayoría en la mano, pues ya podía legalmente regresar a la presidencia municipal y eso hizo hace un par de días, ¿no? Regresó a terminar su periodo para el que fue electo en el 2018, nada que tenía que ver con estas elecciones, ¿no? Entonces, pues lo hizo de manera legal, pero resulta que el candidato del Piedad, que le digo que quedó en segundo lugar y hasta abajo, hasta abajo, presentó una impugnación a esos comicios y por eso Carlos Morales consideró pertinente separarse del cargo para que no haya sospechas que dentro de esa posición política hubiese sospechas de que estuviese tratando de interferir en la resolución del Tribunal Electoral. Para alejar esas sospechas, dijo Carlos Morales que se separó del cargo y que espera que cuando se dé esa resolución, él está seguro que desde luego no va a modificar en nada los resultados electorales que le favorecieron el 6 de junio y que una vez que el Tribunal resuelva, el Tribunal Electoral resuelva esa impugnación, pues él ya regresará, dice con más fuerza a la alcaldía, pero escuchemos que nos lo diga él mismo, grabó este video. Honorables miembros del Cabildo, ciudadanas y ciudadanos, con esta fecha he solicitado licencia nuevamente ante el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, aun cuando el retorno a mis actividades como presidente municipal se fundamenta legalmente en el término de licencia de 100 días otorgados por este poder legislativo. Sin embargo, el PRI decidió presentar un recurso de inconformidad considerando que sus números no concuerdan con los resultados finales de la elección a la presidencia municipal. Congrente con mis principios, he decidido solicitar licencia por segunda ocasión hasta en tanto el Tribunal Electoral resuelve en definitiva el recurso interpuesto por ese instituto político. De la misma manera, lo hago para no dar ningún motivo o pretexto de injerencia alguna y para que el Tribunal resuelva conforme a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad. No tengo ninguna duda, ingresaré más fortalecido para continuar nuestro trabajo y cumplir el compromiso de construir un Tuxtla mejor para todos. Bien, por otra parte, el gobernador Rutilio Escandón estuvo en Comitán, fue a inaugurar el escudo urbano C5. ¿Qué es ese escudo urbano? Bueno, pues es un sistema de comunicación que tienen las autoridades para advertir cuando estén ocurriendo algún ilícito o algunos ilícitos en los alrededores de donde se instala ese sistema. Decimos alrededores que abarcan varios municipios, ¿verdad? Bueno, pues en este caso el gobernador puso en marcha el escudo urbano C5 en el municipio de Comitán, manifestó que con ese proyecto se busca disminuir la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento tecnológico y la coordinación operativa entre instituciones de los tres órdenes de gobierno. Ese sistema va a tener influencia en varios municipios que rodean a Comitán. Pero vamos con Janet Rojas, ella nos amplía esta información. Al poner en marcha el escudo urbano C5 en el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que con este proyecto se busca disminuir la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento tecnológico y la coordinación operativa entre instituciones de los tres órdenes de gobierno. Escuchemos lo que comento. Hoy ya quedaron 255 cámaras de lo mejor que hay en el mundo que pueden girar incluso 360 grados para estar pendientes de la vigilancia de toda la ciudad. Eso nos va a ayudar mucho para que la policía pueda hacer su trabajo en menos tiempo, pero también de una forma más digna que pueda rendir buenas cuentas porque tenemos hay que decirlo una buena policía. Con el escudo urbano C5 de Comitán se pasó de 45 a 255 cámaras de vigilancia de la más alta calidad, se instalaron 15 botones de pánico en lugares estratégicos, 5 arcos lectores de placas en las entradas y salidas, se fortaleció la red de radiocomunicación y se modernizó la infraestructura que recibe llamadas de emergencia al 9-11. Además, esta plataforma atenderá a 16 municipios aledaños. Hasta aquí la información me despido de ti y del auditorio. Viene en otra información, seis personas fueron detenidas por agentes de la policía estatal de Chiapas por haber sustraído con lujo de violencia de su domicilio a una niña de tres años de edad en la colonia Nueva Jerusalén del municipio de Berriozaban. El operativo fue realizado en el palmar de esa localidad, ahí fue interceptado el automóvil color gris en donde viajaban seis personas adultas y la menor de edad que había sido reportada como sustraída de su casa. Fueron detenidos Miguel Eduardo, Daniel Alejandro, Manuel y Jesús del Carmen originarios del estado de Tabasco quienes fueron puestos a disposición del ministerio público por el delito de extracción de una menor de edad. También fue capturada Cecilia y Jessica quienes portaban dos armas de fuego calibre 9 y 380 milímetros con nueve cartuchos útiles. Son investigados le decía yo por el delito de sustracción de una menor y por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Esto aquí nada más en Berrio Saba. Y bien por otra parte ayer le informamos con toda oportunidad que ayer en el municipio de Unión Juárez fronterizo con Guatemala pues las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración en coordinación con el ayuntamiento de esa localidad habían decidido construir un albergue para migrantes pero la gente se enteró y decidió manifestarse para tratar de impedirlo las cosas fueron subiendo de intensidad hasta que llegaron a tomar a la presidencia municipal y adentro habían dejado al alcalde de Unión Juárez y alrededor de 26 personas más entre ellas altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración para ejercer presión de que no fuera construido ese andar bueno pues estuvieron 30 horas 30 horas un día y varias horas más continuos estuvieron ahí retenidos en calidad de rehenes estas autoridades y los demás funcionarios públicos hasta que pues el alcalde cedió decidió que no se va a construir ahí ese albergue firmaron una minuta de acuerdo y la gente se fue a su casa es decir funcionó la presión social que hicieron allá en Unión Juárez bueno pues ya está cundiendo el ejemplo en otros lados ahora resulta que en Metapa de Domínguez están haciendo lo mismo como ya vieron que la retención durante 30 horas seguidas del presidente municipal de Unión Juárez y más de 20 personas obligó a cancelar la construcción de un albergue en esa localidad habitantes de Metapa de Domínguez protestaron hoy viernes para exigir a sus autoridades locales no permitan que se construya una obra similar en ese sitio están argumentando que la llegada de indocumentados podría generar intranquilidad y romper con la paz social que se vive en ese municipio de Metapa de Domínguez y por eso no quieren que se construya una obra para esos propósitos pero además ahí les va el ingrediente que hay en este tipo de cosas la molestia es por el albergue pero al mismo tiempo dicen los habitantes de allí de Metapa de Domínguez que desde hace varios meses los ciudadanos han estado denunciando ante las autoridades municipales problemas de suministro de agua de inseguridad pública y de falta de energía eléctrica y sus autoridades municipales nada han hecho para solucionar esos problemas bueno pues ya tienen varios problemas ahí los habitantes en Metapa de Domínguez y sus autoridades municipales quieren llevarles otros problemas más con la presencia de indocumentados de migrantes que pudieran alterar la paz social en ese municipio bueno pues ahí se quedó lo están exigiendo nada más no sabemos qué reacción vayan a tener las autoridades en ese sentido verdad pero la dejamos allí solamente reportando reportando lo que está pasando allá en Metapa de Domínguez pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de ver y escuchar y de enviar sus mensajes Alfredo mi hermano Marta Pérez Braulio Hidalgo Teresa Mendoza el diputado Maya de León gracias diputado por sus comentarios Andrea González Doña Sari Castellanos Oscar Salazar Roberto Pérez Moreno muchísimas gracias a todos ellos por el favor que nos hacen de escucharnos y vernos todas las noches hoy es viernes muchísimas gracias por su preferencia a lo largo de esta semana esperamos contar con la misma el próximo lunes hasta entonces tenemos la vocación de informar para estar informados ultimátum noticias gracias y gracias